Y ya en minutos más vamos a estar hablando de esto. Pero cada vez cobra más fuerza un posible fusilamiento al secuestrado Oscar Deniz. Tenemos la triste convicción de que nuestro padre fue víctima de fusilamiento en manos del EPP. Aproximadamente 10 días después del secuestro. La denuncia en contra de la exdirectora del Buen Pastor, la señora Norma Ogarín Roa, por los hechos punibles de asociación criminal y fue hecho pasivo agravado artículo 301 del Código P. Cero estrés. El país del revés. Funcionaria del Instituto de Previsión Social literalmente vivía reposando. Yo creo ya hoy en día el récord Guinness en reposo. Una funcionaria que presentó en este año nada más 73 reposos. Nació porque tuvo una diarrea del neonato. Al día siguiente fue hombre porque tuvo un acceso de próstata y después volvió a ser mujer. En total como unos 200 días solo este año. Un médico en particular le dio casi el 90% de los reposos. En Guapé no te pierdas todos los detalles de ZB fallido. Intensa noche madrugada con informaciones del plano policial en el siguiente compacto. Juan Ángel Romero Segovia, presunto sicario que contaba con órdenes de captura por hechos de homicidio doloso en Pedro Juan Caballero, fue detenido en la ciudad de Guarambaré. El robo de una moto facilitó su ubicación y posterior detención. Al contratar sus datos personales, se constató que el mismo poseía órdenes de captura por homicidio doloso. ¿Eso es homicidio doloso? Porque aparentemente son dos, ¿verdad? ¿Dónde tenían esas órdenes de captura? En Pedro Juan Caballero, sí. Sí, en Juan Caballero. ¿Él es de las zonas acá o vino a aquel lado? Y está viviendo por acá, está viviendo por acá. Es de la zona, ahora es de la zona. Creo que vino de ahí, está viniendo. ¿La motocicleta robada? Efectivamente, efectivamente se constató que la motocicleta era robada por el número de chasis. Autor no tenemos certeza de que él sea, pero el poder se encontrará la motocicleta. Modesto Martínez, de 47 años, quedó detenido en sede de la Comisaría Novena de Limpio. Sería responsable del abuso sexual de una joven de 18 años con discapacidad. En su haber figuran otras denuncias por casos similares. No manifestó nada, no quiso comentar nada de lo ocurrido, nada. En el caso de la víctima hablamos de una mujer con capacidad diferente. Según lo que tenemos entendido hasta el momento, aparte de la fiscalía, sí sería una persona con capacidad diferente, que fue víctima de... ¿Qué relación tiene la víctima con él? Según la información que tenemos, es vecina del mismo. Así. Y así también el mismo posee dos antecedentes por incumplimiento del alimentario. Y en día de la fecha también se ha personado más personas a radicar denuncias indicándole al mismo. Efectivos policiales de la Comisaría Sexta Metropolitana frustraron un hecho de asalto callejero que iba a ser cometido por Germán Dionisio Ledesma Martínez, de 41 años. Este reaccionó hacia uno de los efectivos policiales e intentó apuñalarlo. Visualizaron un sujeto que estaba sentado en la plaza. Y en ese interín el sujeto en sí, verá, se acercó, obligándole a la entrega de su pertenencia. El susto también, la víctima, huyó del lugar. Y entre eso, verá, se acercaron ya el personal policial. Y intentaron agredirse, clavarle, verá, al propio interviniente con arma blanca. Y luego se dio a la fuga. Y trajo una persecución, se pudo la prevención. Trajo un agroforsajeo, se pudo lograr la incautación del mismo, el arma que tenía consigo. Está Raúl Bogarín para darnos detalles con relación a la detención de estas personas. ¿Robaron un generador, Raúl? Es así, ocurrió en la zona de Asunción, jurisdicción de la comisaría décima. En la madrugada del martes fue que hurtaron este generador. Subieron a un vehículo, se ven las imágenes, de circuito cerrado. Al día siguiente ya empezaron a ofrecer el generador. Cuesta aproximadamente 21 millones de guaraníes. Ofrecían a tan solo 10 millones de guaraníes. Estaban recorriendo anoche tratando de colocar este generador cuando los agentes del departamento de investigaciones de Asunción llegaron en la zona de Ñembu y encontraron el generador en un vehículo otro ya diferente al que utilizaron como para poder hurtar. Vamos a escuchar lo que decía el comisario principal, Osvaldo Andino. Tomamos intervención referente a una denuncia de un generador de la vía pública. Entonces, con esos datos empezamos nuestra investigación. El día de ayer en hora de la noche recibimos información de que se estaba ofreciendo un generador con la misma característica en la ciudad de Ñembu. El personal investigador se apersonó en el lugar donde encontró el generador en poder de tres personas. Al ser consultado, estas personas manifestaron que habían comprado recientemente el generador. Entonces, se le convocó a la víctima y con los documentos del generador se pudo corroborar por el número de serie que se trataba del denunciado. ¿Cuándo se robó esto y es de una propiedad privada, una casa particular? Es de una casa particular. Es de una casa particular. Estaba frente a la casa en la vereda. Estaba el generador. El generador de ahí fue robado por personas. Tenemos videos de circuitos cerrados donde llegaron varias personas a bordo de un vehículo, alzaron el generador y se retiraron del lugar. Esto fue ya amaneciendo ayer. Entonces, durante la investigación, como dije, se logró obtener datos de que se estaba ofreciendo un generador con la misma característica en la ciudad de Ñembu. El personal interviniente en la investigación acudió hasta ese lugar. Se pudo aprender a tres personas y la recuperación del generador. Es mucha plata, Raúl. Hablamos de 21 millones de guaraníes. Un perjuicio para la víctima. Un elemento tan indispensable ya prácticamente en esta época del año. Claro, el generador que hace todo cuando no hay energía eléctrica ya prácticamente funciona. Los propietarios de este generador se percataron ya al amanecer que no estaba allí. Erradicaron la denuncia. Y grande fue la sorpresa que estos estaban ya ofreciendo. Llegó esa información. Avisaron a los agentes del departamento de investigaciones. Fueron hasta el lugar. ¿Y qué dijeron los detenidos? Que ellos supuestamente eran compradores de buena fe. Que compraron el generador por 10 millones de guaraníes. Y que iban a llevar ya a una zona donde ellos estaban. Pero esto no coincide con la investigación que están llevando. Porque aparentemente serían las mismas personas que hurtaron este generador rolando. Raúl, gracias por estos detalles. Y estoy segura que muchos van a querer a este camp como mascota. Vean la hazaña que logró en Encarnación. Siro está bien adiestrado. Y esto es gracias a Matías, que le enseña todos los días. Y bueno, es su compañero fiel. Matías, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Gracias por la visita y gracias por la nota que me están haciendo. ¿Qué pasó con Ciro ayer? Un nuevo episodio, ¿verdad? Y sí, es la segunda vez que nos toca vivir un episodio real, digamos. Es muy reconfortante y nos pone muy contentos a nosotros que mucho trabajo, mucha simulación. Que se nos presenta un episodio real de la vida en donde nos tocó atrapar a través de un malviviente. La verdad que se dedican a perjudicar a la gente de la zona. Les presento a Ciro, el pastor belga que logró impedir este hecho delictivo en Encarnación. Y para demostrarles que es un perro bien adiestrado, les hago una pequeña demostración. La importancia de tener a un perro bien adiestrado para defender las propiedades y pertenencias acá en Encarnación. ¿Qué pasó con Ciro? Porque sabes la astucia que tienen ellos y esta vez les pudimos encontrar por el camino. El hombre quiso correr y le alcancé y cuando yo le empujo, Ciro va directo al brazo. Iniciamos como hace tres meses con una escuela de adiestramiento. Justamente yo empecé con él y tenía amigos que me pedían que también adiestra a sus perros. Entonces empezamos una escuela, digamos, oficial de adiestramiento junto con un adiestrador que viene de Argentina a trabajar con nosotros. Bueno, la gente está interesada también porque sería muy importante en este tiempo de tanta inseguridad tener un respaldo como... Y la verdad que como los perros no hay, no hay circuitos cerrados, alarmas, cámaras que te puedan ayudar más que un perro bien adiestrado, un perro bravo en la casa. En este caso, el Ciro es un pastor belga. Es un pastor belga malinois, sí, uno de los que tengo. Lo importante es, en este caso, querer a los animales. Y la verdad que sí, eso es lo principal, quererles mucho y tenerles paciencia, porque también ellos como las criaturas, ellos no entienden, no van a entender de una lo que vos querés, lo que vos pedís. Y tenerles mucha paciencia, se pueden equivocar, pueden hacer las cosas mal. Y por sobre todo eso, mucha paciencia y mucho cariño sobre ellos. Gracias a Ciro y estos entrenamientos que realiza tanto el hombre como la mujer, que posteriormente fueron entregados a la policía, ya se encuentran a disposición de la justicia. Sin duda, es imbatible los malinois, haciendo obviamente gala de su fama mundial. Vamos ahora hasta el parlamento. Juan Carlos, contanos, ¿cuándo juraría la doctora Alicia Pucheta como miembro del Consejo de la Magistratura? ¿Qué tal, Roberto? Saludos para vos, los compañeros de IDM. Y a Prima Fácil se cree que a las 13.30, Alicia Pucheta, ex titular de la Corte Suprema de Justicia, estaría jurando como representante del Ejecutivo ante el Consejo. Debió ser esta mañana, finalmente, en una jornada bastante incidentada. La sesión ordinaria quedó sin quórum. Solo 18 senadores estuvieron presentes en el plenario. Finalmente, se convocó una extraordinaria que está marcada para las 13.30. Hubo acusaciones de parte de un grupo del Partido Colorado, de la bancada opositora de Honor Colorado, diciendo que era inconstitucional el llamado que se hizo a Alicia Pucheta para cubrir esta representación, teniendo en cuenta que, según ellos, Enrique Cronahueter sigue siendo el representante del Ejecutivo ante el Consejo. Hay una discusión legal entre ambos sectores sobre el tiempo en el que feneció el mandato de Mónica Seifar. Mientras Honor Colorado habla de que eso feneció en octubre de este año, la oposición y también el otro sector del Partido Colorado habla de que eso fue en marzo. En minutos más vamos a mostrar todo lo que ocurrió, los incidentes y tenemos que decir que en una de estas salas se encuentra esperando la ex ministra Alicia Pucheta, aguardando justamente esta sesión extraordinaria para ver si jura o no como representante ante el Consejo. O sea que ella está en el edificio legislativo, ¿no? La doctora Pucheta. Vamos a mover la cámara, vamos a apuntar aquí con Anderson para ver los guardias que están aquí en la Secretaría General. Aquí adentro se encuentra la ex ministra, la renombrada abogada, doctora Alicia Pucheta. Aquí están resguardando los guardias, ella se encuentra aquí en la Secretaría General. General, se intentó hablar con ella cuando ingresó al edificio, finalmente ella dijo que después del juramento brindaría algunas palabras, justamente en ese momento, el titular de la Cámara Alta, el senador Beto Velar, estaba dando una conferencia de prensa defendiendo justamente la postura de Honor Colorado de que es constitucional la convocatoria de la ex ministra Alicia Pucheta. Bueno, veremos si se ajustan los números de un momento a otro y en consecuencia virtualmente podría jurar o se reconvocaría a una próxima sesión. Juan Carlos Prioridad, uno contigo, hasta otro momento. Gracias. Yo creo ya hoy en día el récord Guinness en reposo, una funcionaria que presentó en este año nada más 73 reposos. 73 reposos. Nació porque tuvo una diarrea del neonato, al día siguiente fue hombre porque tuvo un acceso de próstata y después volvió a ser mujer. En total, como unos 200 días, solo este año. Un médico en particular le dio casi el 90% de los reposos. En instantes con esto, increíble la historia realmente que vamos a tejer y a desglosar evidentemente aquí en el informativo del mediodía. Quiero caminar con ustedes aquí, por favor, porque quiero observar con ustedes imágenes de lo que ha dejado un terrible accidente de tránsito. Vean ustedes, vehículos pesados que llevaban soja, uno de ellos fue embestido por otro camión que venía siguiéndolo. Tal fue el impacto que detrás suyo se desprendió la cabina. Vean ustedes, tremendas estas imágenes. Con heridas ha resultado una mujer que estaba justamente en este vehículo. Aparentemente, ella estaba embarazada. Esta mujer iba en uno de los vehículos de gran porte que ha perdido la cabina, que es el que observamos ahora. Todo se dio sobre la ruta PY-19 que une las ciudades de Villeta y Alberdi. Todo frente a un estacionamiento conocido como Puerto Sara. Tremendas las consecuencias de este grave impacto. Imprudencia del que venía, verdad, porque se conoce muy bien que esta zona se transita mucho y entran acá en el estacionamiento. Y le habrá visto de lejos que iba a entrar, pero no disminuyó la marcha y con el peso que venía, impactó por el sojero. Pero estaba por entrar en el estacionamiento. Estaba por entrar en el estacionamiento. Y ahí le agarró y le chocó por la parte de atrás y ahí pasó lo que pasó. No hubo víctimas que lamentar, pero es una desgracia muy grande. Acá entre los camioneros es muy peligroso. ¿Es fuerte el impacto? Sí, bastante. Le agarró al camión, como ven, ahí un 50 metros, porque está cargado, pues el contáiner está cargado con algodón, dicen. ¿Con algodón? Con 30.000 kilos está cargado y impactó por esta carreta que iba a entrar acá en el estacionamiento y la cabina voló. Y la señora, venía la señora, el chofer, adentro, ella es lo que llevó la peor parte. No se le podía tocar a la señora, la señora pedía socorro ahí adentro y no se le podía tocar. ¿Cómo hicieron para asistirle? Y vinieron los, esperamos que venga la medida correspondiente, ahora pues no le podía tocar en esa incidenta y llamamos, lo primero que hicimos es llamar. ¿Al bombero o al bombero? Vinieron los bomberos acá de Villeta y le sacaron a la señora y le auxiliaron. Y la señora está total desalentada, su cabeza llegó por el parabrisas, todo. Y hablemos de esta situación que se daba en el barrio Roberto L. Petit. Él prestó el vehículo de su mamá, pero no precisamente para dar un paseo con sus amigos. Utilizó el vehículo de su mamá y junto a tres personas más salieron a asaltar. La víctima, un delivery, quien rápidamente realizó la denuncia, se produjo una persecución. Dos de los delincuentes fueron detenidos. Esta madrugada ocurrió un hecho de robo agravado a jurisdicción de la comisaría octava metropolitana. Inmediatamente el patrullero de esta comisaría que estaba a segundo turno hicieron la persecución. Se logró la aprehensión de dos personas, la recuperación de la motocicleta y el aparato celular de la víctima. Una persona que se dedicaba al delivery fue interceptada por cuatro personas, quienes descendieron de un vehículo de la marca Toyota tipo Corona, premio, y le intimaron a que entregue su biciclo que estamos viendo aquí. Y los mismos se dieron a una precipitada fuga del lugar. Las dos personas que descendieron llevaron la motocicleta y los otros con otro rumbo. Ahora, el conductor, ¿utilizó el vehículo de quién? Esto es muy interesante porque el vehículo que estaba utilizando es de su madre. El mismo incluso tiene una fractura en la pierna al lado izquierdo, que posiblemente no le impidió para realizar este tipo de hechos. Esta es la motocicleta que pudieron recuperar luego de una persecución. El delivery quedó nuevamente con su biciclo y además cinco personas quienes fueron asaltadas. Los teléfonos pudieron ser recuperados. Tenemos la triste convicción de que nuestro padre fue víctima de fusilamiento en manos del EPP. Aproximadamente diez días después del secuestro. La denuncia en contra de la exdirectora del Buen Pastor, la señora Norma Ogarín Roa, por los hechos punibles de asociación criminal y fue hecho pasivo agravado artículo 301 del Código Penal. Al empezar a entrenar me di cuenta que me gustaba entrenar pesado. Se sufrió, batallé mucho en todos los entrenamientos, pero bueno, ya logré mi objetivo. Si es que hay algo que les apasiona, que vayan por ello y que luchen. Vamos a ver cómo está la situación en el departamento de Ñembucú por las inundaciones que definitivamente sigue generando muchísima preocupación para este punto del país, específicamente por el desborde del río Tebicuaru. La comunidad de Ciervo Blanco está totalmente bajo agua, al igual que el acceso a otras comunidades como Otazú y las compañías de Laguna Itá. Algunos pobladores ya abandonaron sus casas y otros se mantienen para no dejar a sus animales. Solicitan medicamentos, botiquín de primeros auxilios, combustible para las embarcaciones, la escuela también ya está bajo agua y las clases se suspendieron. En el centro de salud casi no brindan atención por falta de personal, aunque una enfermera visita voluntariamente las comunidades para asistir a quien lo necesite. La gobernación ayuda dentro de sus posibilidades para evacuar a la población a lugares más altos, pero se necesita más ayuda. Estoy conversando con varias familias que ya agarró el agua a sus viviendas. Ellos se van a mudar no tan lejos de sus viviendas, justamente para controlar, porque tienen animales menores, que son gallinas, cerdo y todo eso, y lo pueden trasladar, entonces se van a quedar a corto lugar de su residencia, porque quieren controlar lo poco que tienen ya. Vamos a estar analizando la situación, qué es lo que se puede hacer acá, con nuestros técnicos, con los técnicos de horas públicas, para ver, como te dije, la posibilidad de hacer un levantamiento de camino, mejoramiento de toda esta zona, y las máquinas que vamos a necesitar traer acá para hacer. Oímonos, cuánto, unas cuantas casas, ahí más, la dentro de su, de su techo, allá, pero en baja, acuera, pues, veis, y no, vi cosas, enredo, salpapá, y no, acuera, mía, porque el cielo blanco, ya, es una zona ganadera. Oímonos, de todos, y, pues, ya, acuera, mía, acuera, no, y, pues, acá, lugarcito de altura, oí, colegi, y, no, acuera, y, pues, ven, de acuera. Creo que hoy en día disminución, porque en la hipórico hasta el momento otra persona cubría el área del lugar. Ahí la unidad para otra enfermera, la licenciada Magna Vázquez, que jaché, cubrir la remiácula de la unidad. Ella siempre sigue también trabajando por su gente, pero en forma particular, ya jaché, la misma cosa. Yo no importa si mi paciente me paga o no, yo hago mi trabajo voluntariamente, voluntariado. Justamente cuando jaché, jaché, a petit paciente, y una acuera de ciervo blanco, ayúmo ahí a jachá, o pa, ayúmo ahí a jaché, a jaché, a jaché, a jaché, a jaché, a jaché, a jaché paciente. Siempre, pues, cuando me llama recurro a la licenciada Magna Vázquez, a la licenciada Magna Vázquez, a la licenciada Magna Vázquez. Estamos bien nomás, digámosle, pero es tan bien, ya viene la, no la crecida tan rápido. Y, entonces, en la escuela, por ejemplo, acá allí ya terminé. El tema educativo, el tema de evaluación, por ejemplo, ya, ya tengo todo, ya terminé, pero sí que mañana me tengo que ir a la otra escuela que estoy trabajando también allá. Yo salgo allá y me quedo hasta terminar. Sí, muchos vecinos que salieron, la escuela totalmente bajo agua, y también nosotros, ¿verdad? Mi casa ya está prácticamente bajo agua, entonces tengo que salir. En tu caso me dijiste, ¿tenés alumnos acá también? Sí, tengo tres alumnos que están en su casa ahora todavía, o ya están fuera de su casa también algunos, pero ya terminamos, parte de evaluación ya terminamos, ya tengo todos. Discurso realmente gastado y promesas falsas. ¿Dónde? Entre encarnación y posadas. El tren internacional todavía no funciona. Con los portones cerrados, así se encuentra la estación de tren en encarnación, ya que este servicio internacional no ha vuelto a funcionar desde hace dos semanas por este conflicto que se dio con la concesionaria que quería cobrar solamente el pasaje en Guaraní. Desde EFEPASA, los representantes se reunieron con los encargados del consorcio, así también con las autoridades, y habían prometido el retorno del servicio internacional de tren de pasajeros, sin embargo, eso no se dio hasta la fecha. Situación que preocupa a los comerciantes y a la ciudadanía en general. Acá hay una cuestión comercial, social, que necesita ese servicio. Sabemos cómo está el tema en nuestra fila de vehículos del puente. También, si se puede tocar un poquitito, necesitamos que nuestra autoridad ya llegamos a un arreglo, a una solución, cuando tuvimos esa mesa interinstitucional, donde estuvieron los diputados, estuvieron los gobernadores, todo el intendente, donde se iba a cambiar ya la fila sobre Juana de Lara. Falta un trabajito pequeño que se haga ahí. La semana pasada, entendemos que no hubo condición de tiempo, ahora tuvimos, estamos teniendo aún, creo que condición, por un terrapléncito que se tiene que terminar para que se pueda ya empezar a improvisar y a probar lo que va a hacer Juana de Lara. También es necesario que se cambie la fila de vehículos, Lucas. Es muy, más que vital, que reactive el tren sobre el paso fronterizo, para que brinde ese servicio, porque hay mucha gente que así lo necesita, más con este calor, Lucas, que realmente sofoca, hay gente que está haciendo su tratamiento médico, hay gente que viene con sus chicos de la Argentina que tienen que volver, hay gente que se va por otro tipo de temas que no tienen nada que ver con la parte comercial, que necesitan que se reactive este servicio para justamente también, con eso yo creo que también se va a cortar un poquitito la fluidez de vehículos que hay y en el sentido de la cantidad de vehículos, pues muchos van a volver a utilizar el tren si así esto se reactiva nuevamente. Ya no sabemos dónde presionar, Lucas, ya creo que estamos nomás ya en la dulce espera, por el hecho de que sabemos que los gremios en la Argentina son bastante fuertes y deciden muchas cosas, así que estamos en manos de ellos, pero si esta publicación puede llegar a esta gente, que por favor levanten sus medidas y que reactiven el tránsito fronterizo, que es un negocio para ellos y que también así le van a brindar ese servicio a la gente que es tan necesario para nosotros y para muchos. Esta situación obviamente repercute en el comercio y en el movimiento, en el circuito comercial, ahora mismo me encuentro en el centro del circuito comercial, lugar en donde habitualmente suelen haber muchos turistas que recorren los centros comerciales. Sin embargo, esta es la situación actual debido al paro internacional de tren que se espera se solucione de manera inmediata. Tenemos la triste convicción de que nuestro padre fue víctima de fusilamiento en manos del EPP. Aproximadamente 10 días después del secuestro. La denuncia en contra de la exdirectora del Buen Pastor, la señora Norma Ogarín Roa, por los hechos punibles de asociación criminal y cohecho pasivo agravado artículo 301 del Código Penal. Yo creo ya hoy en día el récord Guinness en reposo. Una funcionaria que presentó en este año nada más 73 reposos. 73 reposos. Nació porque tuvo una diarrea del neonato. al día siguiente fue hombre porque tuvo un acceso de próstata y después volvió a ser mujer. En total, como unos 200 días. Solo este año. Un médico en particular le dio casi el 90% de los reposos. En el informativo del mediodía vamos a recorrer la conocida como Zona B. Cuando me dijeron hablarnos de este tema, les pregunté ¿qué significa Zona B? Me dijeron Zona Veloz, también conocida como Zona Valle. Pecho de Cuadillo de la Unidad en las redes sociales. Nos vamos muy cerca del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Es decir, aquella persona que tiene un vuelo que viene de Buenos Aires, San Pablo, otra parte del mundo, hace escala y en el Petirossi tiene que venir a la zona céntrica de Asunción se va a topar con esto. Vehículos, música a todo volumen y un descontrol total. Evidentemente viene de la mano. Mucho, mucho riesgo. Recorrimos de esta forma la ZB y lo vemos a continuación. Intervención policial en ZB. Hoy vamos a conocer que ZB Zona Valle, Zona de Velocidad o Zona Vértigo como llaman algunos jóvenes. Estamos aquí para saber qué significa verdaderamente y qué es lo que se hace en ZB a través de las cámaras de CUAP. Te mostramos. ZB significa Zona Valle, Zona Valle, pero Zona Productiva para los vagos que están de balde. ZB es una producción muy rara. No sé para mí que es Zona Vértigo, no sé, pero la gente viene a mirar. ¿Cómo viniste a mirar? Claro que sí, mira, yo no voy a hacer cosas nomás, no hay nada, ninguna falta. ¿Tú es responsable? ¿Cómo? Claro, hay que ser responsable. ¿Qué significa ZB? ¿Qué significa? ¡Dale! Es significado Zona Valle. Gracias. Y ya ves, Zona Valle. ¿Es la primera vez que viene? No, todos los jueves, sin falda. Hoy, coiterio. Hoy, coiterio. Voy a matar tu lama, pero no nosotros. Yo también no he partido. La finalidad puede faltar con nosotros. Yo también no he partido para Guay, ellos me trajeron. Zona Valle. Zona Valle. ¿Primera vez que venís? ¿Siempre? Siempre. Siempre. A lo largo de la autopista. A lo largo de la autopista llegar al aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. Donde estamos llegando es una estación de servicios. Allí, prácticamente, copan la estación de servicios. cientos de vehículos, motos y de personas que están en este lugar. Acá es como que hacen la previa para ir al lugar central, cerca del aeropuerto. De acá todos salen. Es como el lugar de concentración. La policía llegó y están realizando controles. Acá encontró algo la policía. Estamos viendo la inspección que están realizando los agentes de la comisaría tercera. Jefe, están realizando operativos por la zona. Exactamente. Estamos realizando incautando algunos vehículos por la forma en la cual están estacionando que de repente están autocolizando el tránsito. Serían intervenciones peligrosas en el tránsito ya que la forma de estacionar no corresponde a una autopista. ¿A qué le llevaron a tu amigo? No, dieron explicaciones y le llevaron. ¿Tenía todo en regla? Me dijo el policía. tiene, por eso es el que nada debe, nada debe. Primera vez que venís. No, ya estábamos hablando lo justo de eso ahí. A niña, ¿qué va a ser? a todo paraguayo le pasa eso. ¡Gracias! 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 Estamos procediendo a la incautación de este vehículo teniendo en cuenta que no tiene ningún documento que acredite su propiedad, tampoco tiene cuenta con registro y esas son las faltas que hasta ahora estamos encontrando por él. Por supuesto, posteriormente vamos a hacerle la prueba del algotés a ver qué resultado nos arroja. Ahora, gran cantidad de vehículos que se juntan cada jueves acá y lo que tratan con estos operativos es de que se disminuya. De hecho que sí, porque ellos congestionan acá la avenida, la autopista, en este caso, es una avenida muy transitada y eso es lo que tratamos de que no ocurra, de que no se congestione. ¡Gracias! Están sin ninguna documentación del vehículo, tampoco cuentan con registro de conducir y por eso va a ser derivado hasta la comisaría para el procedimiento de rigor, que es la incautación. ¡Gracias! 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 Varias personas concluyen que ZB es zona válida, aunque algunos lo llaman como zona vértigo o zona de velocidad. De a poco se van marchando porque un gran operativo policial se realizó y de esta manera hizo despejar a varias de las personas, vehículos incautados y también personas demoradas. ¡Gracias! 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 En ZB, ojalá que continúe la presencia policial y que no se convierta este sitio en ZL, es decir, zona liberada. Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir a nuestro compañero Mariano López, que estuvo acompañando muy de cerca esta conferencia de prensa que daban las hijas de Oscar Deniz. Mariano, estamos contigo. Muchas gracias, Amalia. Gracias, Amalia. Tenemos la triste convicción de que nuestro padre fue víctima de fusilamiento en manos del EPP. Aproximadamente 10 días después del secuestro, solicitamos a los encargados de la investigación fiscal conducir su investigación respecto a esta hipótesis hasta confirmarla o descartarla. Y en ese sentido, tomando en consideración el inmisericorde actuar de los miembros del EPP, a quienes no le tiemblan las manos para arrodillar y ejecutar a sus víctimas indefensas, sean niños, mujeres y hombres mayores. Exigimos al gobierno paraguayos ponerse de pie ante el EPP, basta de vivir de rodillas, complaciéndolos con privilegios a costa de la seguridad nacional. Estamos presentando una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la exdirectora del Buen Pastor y todos quienes resulten responsables del sistema mafioso y corrupto que permite al EPP, a través de Carmen Villalba, seguir operando desde la comodidad de su oficina montada en el Buen Pastor. Con conexión a internet pagada por todos los paraguayos de bien. Ayúdenos a encontrar a los tres. Muchísimas gracias. Mariano, ¿qué más dijeron las hermanas de Denis con respecto a esta situación? ¿Dan la impresión de que ellos tienen alguna confirmación con respecto a esta situación que se habría dado? Supuestamente, Amalia, hay personas o una persona, obviamente ellas no quieren tampoco y no van a dar esa información específica, pero les llega el dato, dicen, del posible fusilamiento de Denis ya apenas había sido secuestrado. Una hipótesis, un dato que se manejó ya desde aquellas primeras semanas, los meses posteriores, y supuestamente la persona insiste con ese dato y les asegura que ese fue el final del exvicepresidente de la República, Oscar Denis. En el mismo sentido, decían que ellas le transmitieron esto a las autoridades, le dieron también la misma información e insistieron con los que llevan adelante la investigación. Y nada más, Amalia, también esa reflexión que hace esta familia claramente dolida, golpeada, nada más y nada menos que víctimas de este grupo criminal, sobre la oficina montada en una cárcel, oficina montada en la Penitenciaría de Mujeres del Buen Pastor, por todas las comodidades que tenía Carmen Villalba. Y en ese sentido, ellos presentaron a la familia Denis una denuncia penal contra la exdirectora Norma Quintana, exdirectora del Buen Pastor, por asociación criminal y cohecho pasivo Norma Bogarín. Ahí está la precisión, Norma Bogarín es la exdirectora que fue denunciada. Alejandra Peralta, quien es profesional del derecho y acompaña muy de cerca a la familia Denis, también como representante legal, nos brindaba un poco los detalles de cómo se sostiene esta denuncia contra una persona que era directora de un centro penitenciario, quien aparentemente permitía los privilegios para la líder de este grupo criminal. Hace instantes presentamos la denuncia, yo como representante de las señoras Beatriz Silvana y Lorena Denis, la denuncia en contra de la exdirectora del Buen Pastor, la señora Norma Bogarín Roa, por los hechos punibles de asociación criminal, artículo 239 del Código Penal y cohecho pasivo agravado, artículo 301 del Código Penal. Entonces, recibió el Ministerio Público y nos informaron que esto se va a remitir a Fiscalía General para que se asigne el fiscal que va a estar interviniendo y que va a estar llevando adelante las investigaciones. Suponemos que va a ser algún fiscal de la unidad especializada del crimen organizado. ¿Tendría más o menos cuánto de tiempo esto para acelerar un poquitito, doctora? El día de hoy, en el transcurso de la tarde, nos estarán informando quién es el fiscal asignado o a más tardar el día de mañana nos dijeron, mira, esto va a Fiscalía General y allí deben asignar el fiscal encargado de la investigación de esta denuncia tan importante que se realizó por estos tipos penales. Bueno, si bien apuntan a la directora del Buen Pastor en su momento, también la actual, porque esta situación con Carmen Villalba se mantenía hasta el último allanamiento que se realizó y el director de institutos penales y mismo el ministro de Justicia desconocen completamente de esto. Medio raro. Ya dijimos, Rotela en Tacumbú, Carmen Villalba en la casa del Buen Pastor. Y justamente toda la estructura involucrada, ¿verdad? Porque no hablamos solamente de que una, la persona que autoriza, ingresa, mete, ayuda, facilita, le da todo, ¿verdad? Sino que es toda una estructura corrupta que está funcionando y que también seguramente tiene en contrapartida un pago importante, que es lo que siempre se dice, se comenta, no está comprobado, pero uno puede sospechar definitivamente de eso. Eso sí, Mariano, gracias. Gracias por estos detalles. Gracias. Yo creo ya hoy en día el récord Guinness en reposo. Una funcionaria que presentó en este año nada más 73 reposos. 73 reposos. Nació porque tuvo una diarrea del neonato. Al día siguiente fue hombre porque tuvo un acceso de próstata y después volvió a ser mujer. En total, como unos 200 días. Solo este año. Un médico en particular le dio casi el 90% de los reposos. Bueno, y al parecer en IPS muchos se pasaban más reposando que trabajando, Silvio. Es así, salta un nuevo escándalo al interior del Instituto de Previsión Social y que involucra en este caso a funcionarios de la entidad. Y estamos hablando solamente, Rolando Televidentes, del área de la gerencia de salud que está bajo responsabilidad hoy del doctor Carlos Morínigo, quien hizo una especie de auditoría carapé, un relevamiento de alguna y saltaron estas situaciones bastante llamativas, cuando menos, ¿verdad? Estamos hablando de los reposos concedidos para determinados funcionarios. Un caso concreto de una mujer en calidad, ella de contratada apenas, incluso vamos a mostrar detalles de su régimen salarial, no muy elevado, por cierto, básico diría, que prestaba servicio, no sé en qué momento, porque se pasaba reposando, en el puesto de IPS en la localidad de San Antonio, aquí en el departamento central. Es ella la funcionaria, repito, contratada ella. Lilian Troche García. Lilian Troche García, una joven que, digamos, venía gozando de este privilegio y que ahora va a ser desvinculada de la institución. ¿Cuál es su situación en particular? ¿Qué es lo que se detentó con relación a esta joven, Silvio? En el caso de ella, según esta auditoría, en lo que va del 20 a 23, estamos hoy al 22 de noviembre, obtuvo 73 reposos. Eso equivale a más de 200 días de ausencia. Y si hacemos lo inverso, ¿cuántos días nada más? Y 80 días más o menos fue lo que trabajó sacando los sábados y domingos. Y lo que queda para terminar el año. Descansó. Ahora, Silvio, ¿ella cobra también por los reposos o no? Claro, porque después nos enteramos también de que el IPS como entidad, como patrón, digamos, y de acuerdo al contrato colectivo que tiene con los varios sindicatos, los funcionarios del IPS tienen reposo de hasta 90 días pagos. O sea, que cobra por no trabajar y después por reposar. Exactamente. Pero acá uno va a decir, puede ser una persona que tiene problemas de salud, puede ser uno, pero lo que llama la atención son los reposos. ¿Por qué le dieron reposo? Claro, y resaltaba ese doctor Morín, digo, a ver, diarrea del neonato, una cosa así. Se convirtió en bebé en un momento dado y ella tuvo diarrea neonatal. Y ya el otro día amaneció hombre. Amaneció hombre porque el siguiente reposo detectado refería absceso y no absceso, absceso de próstata, que es vinculado a un varón. A un varón. 100 días. Los primeros 100 días. A Recursos Humanos no le llamó la atención eso, esos primeros 100 días. No miraron qué es lo que decía en su reposo. Tuvieron que pasar 200 y pico de día para que ellos digan, ah, mira un poco lo que pasó con esta funcionaria. Yo rescato lo que dijo el doctor. Esta señorita tendrá su responsabilidad, pero me parece más grave aún la complicidad del médico. Sí, porque un solo médico, siempre de acuerdo a lo que decía el doctor Morín, digo, concedió el 90% de estos reposos a esta funcionaria en particular. Va a ser objeto de sumario este profesional porque de hecho es un funcionario permanente. Claro, pero debería ser mucha gente más, compañeros. Está el médico este que le dio todos los reposos. Después la gente de Recursos Humanos. Hay un médico que chequea también los reposos. También tienen otro departamento. Hay un fiscalizador también. Hay un fiscalizador médico también. Y el de riesgo laborales, que tienen todo un equipo médico. 66 reposos en los 73, le dio un solo médico y ya está también bajo sumario. Porque tantas embarazadas que hasta ahora te reclaman. ¿Cuánto tiempo lleva a veces recuperar ese tiempo de maternidad? Claro. Reposo, o sea que hay una lupa, te meten los controles, los más adecuados, pero en este caso parecía ser que todo se relativizó internamente. Y lo que todavía no hablamos, a ver quién lo que es su madrina o su padrino también, porque evidentemente lo tiene, por eso también gozaba de estos beneficios. Todo apunta a que sí. Compartimos la primera parte respecto a este funcionario, a lo que decía el doctor Carlos Morínigo, gerente de salud del IPS. Estas son gente que utiliza la estrategia de presentar reposos para no ir a trabajar o cobrar algún tipo de beneficio en algunos casos. Nosotros estamos en pesquisa debido a las múltiples denuncias que tenemos ya de la gente harta de ir a trabajar y ver cómo otros presentan reposo alegremente. Es así que nosotros detectamos, yo creo ya hoy en día, el récord Guinness en reposo. Una funcionaria que presentó en este año nada más 73 reposos y que de un día nació porque tuvo una diarrea del neonato. Al día siguiente fue hombre porque tuvo un acceso de próstata y después volvió a ser mujer. Entonces ese tipo de cosas que ya sinceramente rayan la razón hemos encontrado y estamos tomando las medidas correspondientes. Un médico en particular le dio casi el 90% de los reposos y ese médico ahora va a entrar también en un sumario administrativo porque es un personal nombrado a la institución. O sea, indique el sumario administrativo correspondiente y la funcionaria es una funcionaria contratada y automática en de base desvinculada. Bueno, ella es la funcionaria y tenemos más datos respecto a su situación y a sus vínculos con el Instituto de Previsión Social. Repito, figuraba al menos en el puesto de salud del IPS. Estamos hablando de Lilian Angélica Troche García, es la funcionaria que motivó esta situación. ¿Dónde tenía que brindar servicio, Silvio? En el puesto de salud ahí de San Antonio. Ahí hay un puesto de salud del IPS. Sí, señor. Avanzamos respecto a ella y tiene que ver con esto que resaltaba el doctor Morín. Hijo 73 reposos en lo que va del 2023 que todavía no se acabó. No, todavía no se acabó. Puede seguir. Bueno, más de 200 días de ausencia. ¿Capaz que esté de reposo ella ahora? ¿Perdón? ¿Capaz que está de reposo ahora? ¿Y capaz que nos está viendo reposando? Sí. Bueno, avanzamos respecto a esta funcionaria y el mismo médico. ¿Y cómo se llama el médico? No saltó todavía, pero... Está bajo sumario, es comprado, es un funcionario antiguo. No importa si le estamos mostrando a ellos, tenemos que mostrar el nombre del médico también. Sí, vamos a pedir. A mí la responsabilidad del médico es más grave aún. Claro. ¿Cuántos reposos habría conseguido? El 90% dice. El 90% sí, de los reposos. Eso equivale a 60 ya. 66 reposos más o menos los de 73. Sí, y bueno, es contratada y que va a ser desvinculada. Decía también el doctor Morínigo que otros tantos serían desvinculados también por esta misma situación. 160 serían. Sí. Lo que están en la lista. Exactamente. Bueno, compartimos precisamente esa segunda parte con el doctor Morínigo, donde hace mención a los otros tantos casos que están bajo la mira. En principio había dicho entre 30 y 60 funcionarios, pero hoy saltó ya la cantidad que señalaba Rolando de más de 160 funcionarios. Y habría que ver si todos son de la gerencia de salud. Tenemos unas 30, 40 personas que están identificadas, que yo le llamo el ranking de los reposeros, en donde he identificado que hay funcionarios que inclusive 180, 190 días han faltado el año pasado y estoy controlando ya este año también. La gerencia de salud solamente y eso involucra a veces personal administrativo y también personal de apoyo y también personal de blanco. Lo que es más lamentable es que estas personas utilizan ese artificio para dejar a los compañeros que en realidad trabajan a veces solos en sus guardias. Y ya hay una queja generalizada y ya harta esta situación, entonces empiezan a llegar las denuncias. Ahora he recibido más, gracias a usted, he recibido más de 100 denuncias aparte que estoy mandando a investigar ahora. Bueno, repetimos, más de 160 funcionarios que están ahora bajo la lupa. Y me dirán, ¿pero cuánto es lo que ganaba esta señorita? A ver, ingresamos, gracias a Rolando, a la planilla de funcionarios del IPS. Aparece Lilian, Angélica, Troche, García, personal contratada en este caso. Y fíjense, su sueldo es 2.151.000 nomás. Pero vale, imagínate que no te van de lo que te cobras. Hay gente que trabaja eso la sueldo. Y claro, con la tarjeta de débito ya te vas directamente al cajero. Y decía el doctor Murín, digo, hay gente que labura, y sabemos eso, hay gente que labura. Hay cueraima de esta situación. Y son ellos mismos los que dicen, fulano cuando viene luego, fulana no aparece. Lo que pasa es que hacían la vista ahora las anteriores autoridades, hay que decir eso. También. Como dice Amalia, hay un filtro. Está el que firmaba los reposos, está el que verifica la firma de reposo, está otra vez la jefa de recursos humanos. En nuestros casos, asegurados comunes, digamos, que pasamos por un problema de salud. Cuando presentamos un reposo, hay que justificar los estudios de laboratorio, imágenes. Pero por favor, registro por registro. Sí, incluso se conforma una junta médica, si se me dice el caso. Y cuando estás embarazada y seguís en otro hospital, tenés que irte por lo menos dos o tres veces a consultar en el Instituto de Previsión Social. Y hay que hablar con Lilian Angélica, que tiene un tutorial para evitar todos esos trámites. Y aparentemente, muy activa ella aparentemente en redes sociales, pero hasta abajo. Tania Ibáñez, con la que hablamos hace rato, una de las coordinadoras de riesgo laboral, nos decía que eso cambió con el tema del contrato colectivo. ¿Te acuerdas que hicimos un repaso también? Sí, sí, sí. Y tenemos la nota con Tania Ibáñez. Ella está precisamente en el área de reposo, que a su vez depende de una dirección allí, cuya oficina se encuentra en Perú y Pai Pérez. Nosotros tenemos un contrato colectivo de condiciones de trabajo que a los funcionarios nos paga nuestro salario en forma normal hasta con 90 días de reposo por enfermedades banales o agudos. A partir del día 91 de diagnósticos agudos, entonces ahí es que ese reposo pasa por el proceso de verificación. Antes, los reposos que fueron generados dentro de la red sanitaria de IPS no pasan por el proceso de verificación médica. Es importante que se visibilicen estas cosas, pueden haber otros casos, hay que hacer la investigación más profunda para ver dónde falló el sistema y si hay una responsabilidad del médico, de la funcionaria, del sistema, ver de fortalecer esas debilidades. Eso es a lo que hay que hacer. Bueno, la señora Tania Ibáñez nos quiso entrar en detalle respecto al caso específico de esta funcionaria porque decía que no tenía acceso, digamos, a su carpeta. Asesoría jurídica, la nueva asesoría jurídica que fue designada en septiembre de este año. Sí, 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 es la que está llevando ya todo el expediente, tanto de estos funcionarios como también de los médicos que habían facilitado estos reposos. Se prestaron. Sí. Reiteramos, este médico, cuyo nombre vamos a ver hoy, está bajo sumario también. Y a las resultas de este... Y por ahí le convoca a la sociedad científica porque es raro que una mujer tenga próstata. Tenga próstata. O descubrirte un organismo muy especial entonces. O que tenga una diarrea neonatal. Por eso, a lo mejor nosotros estamos hablando con desconocimiento de causa y él se volvió un especialista, un cientista de la medicina. Y bueno, y otro grupo que ha faltado entre 180 a 190 días el año pasado, por ejemplo. También. Sí, sí, no, y por eso, este es el grupo de 160 que están bajo la mira. Silvio, haciendo un cálculo rápido, entonces esta gente trabajó 50 días por ahí. Sí, es lo que decíamos. O sea, porque viste que es sábado, domingo y feriado. Eso sí, es que trabajó. ¿Cuánto no se van a marcar ahí después? Después se va. O sea, está el plan de lleno convencional. Sí. Esto buscaron maquillar y se complicaron a un más. También. También. Y bueno, resaltándose también que el médico que pide una constancia, un certificado, lógicamente asume una responsabilidad civil, penal y administrativa. Totalmente. Algunos médicos ya estaban saltando a decir que de alguna manera se tiene que investigar a profundidad y no es precisamente para defenderse, sino que se dieron ocasiones. Hay una mafia que opera por detrás, que usan sellos, que usan firmas, entonces hay que chequear todo eso para poder determinarla. No decimos que quizás esa situación no se haya dado, pero también existe esa posibilidad. ¿Y quién es el médico? Hasta ahora IPS no dio a conocer. Lo que dijo Morínigo es que es un médico nombrado ya hace mucho tiempo en el IPS y que su caso es diferente por ser nombrado y se tiene que hacer pasar por el sumario. Aparte, viste que los reposos son por distintas patologías. Claro. ¿Verdad? Y en IPS vos tenés que irte sí o sí siempre con el que responde a esa patología. Claro. Entiendas, decía, a los ginecológicos te vas con el ginecológico, ¿verdad? Claro. Los simples mortales tenemos que hacer así, ¿verdad? Y fíjate qué facilidad tuvo para conseguir la consulta. Mira, que IPS cuesta mucho conseguir turnos. El médico es excepcional, pues es una suerte de todo. Lo que me extraña es el secretismo del sumario para con él. En el caso de la señorita quedó desvinculada porque es contratada. Yo entiendo que es todo un proceso especial para lo que he nombrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale, Silvio. Sí, señor. El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de mujeres Buen Pastor por 30 días. Designó como interventora a Jenny Delgado y destituyó a Norma Bogarín Roa. Esta determinación fue adoptada luego del allanamiento realizado por la Fiscalía en las celdas de Carmen Villalo y Francisca Andino. Paralelamente, el juez Gustavo Amarilla ordenó la extracción de datos, de las computadoras y los celulares incautados durante el procedimiento. El sistema 911 dejó de funcionar en el centro de Asunción luego de presentarse inconvenientes con el reacondicionamiento de cableados en la calle Palma. Mientras tanto, la opción consiste en comunicarse para denuncias con las comisarías jurisdiccionales. Este inconveniente no afectó los servicios en Caguazú, Guairá, Concepción, Alto Paraná y Central. El mercado de Abasto, uno de los principales centros comerciales de referencia, registra la importante disminución del precio del tomate. De acuerdo a un relevamiento de datos realizado por el MAC de 240.000 guaraníes La Caja, esto cayó a 140.000, incluso su oferta a 120.000. Actualmente, el precio mayorista se encuentra a 7.000 guaraníes por kilo, mientras que minoristas, 9.000. Juan Carlos, ¿con tan o cerraron o no los números para el juramento de la doctora Pucheta que sí, allí en el Palacio Legislativo? Se sigue negociando, Roberto. Se sigue negociando. Están todavía faltando algunos números. Hay personas, senadores que son miembros de la bancada de Nuevo Colorado que llamativamente no estuvieron presentes hoy en la primera convocatoria en la sesión ordinaria a las 10 de la mañana para hacer un recuento de lo ocurrido. Hoy a las 10 tenía que presentarse la ex ministra de la Corte, Alicia Pucheta Correa. Ella tenía que jurar como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Era el punto uno de la orden del día. Finalmente, varios senadores, inclusive varios del Partido Colorado que no responden a Honor Colorado, hablaban de una inconstitucionalidad. Ellos hablan de que el juramento de Enrique Cronahueter, que se llevó a cabo en marzo de este año, corresponde a un nuevo periodo, que es el que ellos dicen debe durar hasta el año 2026. En tanto, el sector de Honor Colorado dice que el tiempo de Mónica Seifar venecía en octubre de este año y es por ello que el presidente de la República hace esta convocatoria de Alicia Pucheta. Y dicen los que están en desacuerdo con esta medida que es también inconstitucional. Uno, por la manera en la que se hizo. Once de la noche aproximadamente el decreto emitido por el Ejecutivo y también porque no hubo una citación o un llamado del presidente del Consejo, Oscar Pacielo, anunciando o avisando sobre una vacancia. Es allí que ahí se divide justamente, se divide el río. Algunos dicen es inconstitucional y otros dicen que sí está pegada la ley. Hay que agregar ahí es que muchos le acusan de pillo y cómplice a Oscar Pacielo, que anticipadamente declaró la vacancia, comunicó al entonces Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, que dispuso el nombramiento de Cronahueter. O sea que si uno hace el cálculo calendario de tres años, Mónica Seifar iba a cumplir su mandato recién en octubre pasado, ahora, hace semana. Sin embargo, Pacielo ya convocó por ese cargo o comunicó la vacancia en abril. Esa era la postura del actual oficialismo, ¿no? En diciembre. Exactamente. Por eso, vamos a escuchar ambas partes. Katia González y también Lilian Samaniego, la sociedad dirigente de Colorado, hablan del por qué es inconstitucional. La discusión está en el tiempo, en el plazo. Claro. Ellos hablan de que es en marzo. Bueno, el Colorado dice que es en octubre. Vamos por partes. Escuchemos primero a los senadores, a las senadoras Katia González y Lilian Samaniego. La constitución hasta el momento 14, estamos controlando acá. ¿Quién está? 14 violadores, así es. ¿Con lo que están adentro? Con lo que están adentro. ¿Con lo que están adentro? ¿De la bancada de Donor Colorado? De distintas bancadas. ¿Y por acá estamos? Estamos por ahí nomás también. 14 violadores de la constitución. María Irún, Dionisio Amarilla, Orlando Pener, Patrick Kemper, Zenaida Delgado, Núñez, que es de las cooperativas. Rivas, el Juriconsulto, Chace, Barrios, Beto Velar, Pipo Dion, Nano Galaverna y Basilio Nuña. Hasta el momento los 14 violadores que están acá. Totalmente. Y vamos a quedarnos acá. Que tengan vergüenza estos violadores. Y cuando entre Pucheta, le vamos a decir lo que es, que es una violadora de la constitución nacional. Bueno, para que se entienda, esa nota de la senadora Cate González era en el momento en el que se esperaba el quórum o no de la sesión ordinaria convocada para las 10 de la mañana. Ella iba contando los senadores que ingresaban y les decía violadores de la constitución. Hablaba de 14, finalmente fueron 18. Ahora sí, vamos a compartir la nota con la senadora Lidia Samenigo, explicando ella por qué considera que es inconstitucional que Alicia Pucheta jure como nueva representante del Ejecutivo. El decreto 91-16 de abril de este año está vigente, en la cual el abogado Enrique Crona Hueter es miembro del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que el que tiene que determinar la vacancia es el Consejo, y esto no aconteció. Enrique Crona Hueter está para cumplir el periodo 2023-2026. ¿Estamos entonces ante una violación de la Carta Magna, señora Magna? Dicho así, sí. Estamos ante un lamento que esta situación se presente. No tengo nada que objetar a la persona, a la doctora Alicia Pucheta, que es una persona que ha construido prestigio en su vida pública, cuando fue miembro de la Corte Suprema, presidenta, reelecta en varias ocasiones, llegó al cargo de vicepresidenta de la República del Paraguay, y lamento que esto acontezca con ella. Lo digo conociéndola, y esto es inadmisible. ¿Ustedes, senadores, no violaron también la Constitución al tomar juramento a Crona Hueter seis meses antes de que se nezca el mandato de la primera que había nominado Mario Agueter? La responsabilidad que tiene el Senado es tomarle juramento. Nada más. Y nosotros hoy no podemos tomar juramento porque la institución encargada de determinar la vacancia es el Consejo de la Magistratura, y eso no ocurrió. Por lo tanto, con esta posición están los demás integrantes de mi bancada y otros colorados. ¿Van a abandonar la sesión, senadora? No vamos a participar porque es el primer punto del orden del día. Bueno, puntillosa ahora, pero no antes la senadora Zamaniego. Y contanos, Juan Carlos, así como están las cosas, hay senadores de la bancada de honor colorado que nos están brindando el corno. O sea, ¿se puede decir que se va perdiendo la disciplina que responde al expresidente Horacio Cártez? El presidente del Congreso no quiso decirlo directamente, pero utilizó un término que le aplicó uno de los colegas diciéndole una chambonada. Porque hay miembros de honor colorado que casualmente no estuvieron presentes y que definitivamente, si quieren seguir en el equipo, deben presentarse hoy a las 13.30, decía el propio Beto Velar. Que lamentablemente no hubo una comunicación, quizá, y no pudieron llegar a tiempo. ¿Por qué no se hizo la extraordinaria 30 minutos después, como suele ocurrir? Probablemente porque ni siquiera se encuentran en una zona cercana, por eso se pasó para las 13.30. Pero para hablar del otro lado de la biblioteca, como se suele decir, vamos a escuchar justamente a la presidenta del Congreso, Beto Velar, explicando por qué sí es constitucional esta convocatoria y por qué se ajusta a la ley el llamado que hizo el Ejecutivo, el presidente Santiago Peña, a Alicia Pucheta, diciendo que fue él el que pidió por ella y no, como se insinúa el presidente del partido, Horacio Cártez. Se levantó la sesión ordinaria. ¿Quiénes faltaron? Y faltaron senadores colorados. ¿Cuántos se registraron? Dieciocho. ¿Pero los que les faltaron son por irresponsables, no porque creen que es inconstitucional? Su respuesta es muy lapidaria, pero como colega quedaría muy mal que yo les tratara de irresponsable. ¿Va a haber salción para los que no participaron de esta convocatoria? ¿Va a haber salción para los que no participaron de esta convocatoria? No. Esto suele acontecer. ¿Ahora se va a realizar, senador, el tema de la convocatoria? Ahora yo voy a ir a mi oficina, voy a esperar que un número determinado de legisladores presente la nota para una sesión extraordinaria. ¿Pero por qué sería el presidente? Hubo un pedido de la bancada colorada y están quienes tienen posiciones diferentes. Yo voy a recibir... ¿Por qué tiene que ser poístico, sí, señor? Y puede ser otro día también, pero en este caso de una convocatoria de una extraordinaria ya no es mi facultad. Es una facultad del pleno. Repito, miren, la convocatoria hoy del juramento de la exministra Alicia Pucheta, yo le leí, esa era una facultad mía. Por imperio de la ley. Procedí de esa manera. No hubo quórum, entonces ahora ya pasa la cancha, la pelota en otra cancha. Ya los colegas solicitarán la extraordinaria para una hora, dos horas, cinco horas, mañana, pasado, mañana. Y dependerá ya del quórum. Ahí yo sencillamente necesito el quórum correspondiente para que se lleve adelante la sesión. Lo que decía el presidente del Congreso, Roberto, y para citarte rápidamente, a doce senadores que, según los planes previos, tenían que haber estado. Hablamos de Derlis Maidana. Derlis Maidana. Ya Minal, que prácticamente ya es de honor colorado. Mario Varela. Lilian Samaniego, que siendo colorada no va a responder a esto. Ahí se presentó. Colin Soroca, que tampoco ingresó. Derlis Osorio. Noelia Cabrera. Gustavo Leite. Leite, sí. Que sí pertenece a honor colorado, no estuvo presente. Sí. Juan Afara. No. Arnaldo Samaniego, hermano de Lilian. Sí. Salim Busarkis. Y Luis Petengiel. Son doce nombres que inicialmente se podían tejer que podrían o no, pero muchos no responden, evidentemente, en el colorado. O sea, de esa lista ponerle tres, cuatro, lo que tendrían que estar, es decir, es que Cartes bajó cierta línea. Y los otros, este, son... Todo es muy relativo. Claro. Y son dieciocho los que estuvieron en el plenario. Son dieciocho senadores. No sé si me alcanza el tiempo para leerlos. Sí, sí, sí. O sea que dieciocho... Así rápidamente. No hay tiempo ahora. ¿Sabes qué tenés que resaltar de esos dieciocho? ¿Quiénes son los que no son colorados, que estuvieron allí para de alguna manera? Claro, pero ¿cuántos votos faltan para tener polvo? Dieciocho más cinco. Veintitrés deben ser. Sí. Arrancamos con Javier Vera, Chaqueñito. Sí. Estaba. Cruzada Nacional. Dionisio Amarilla, Partido Liberal. Después la lista me dice... Por Lango Pena. Patria Querida. ...Juan Carlos. ¿Tenés una nota más? Presentamos ese y después recuperamos contacto. Por favor. 13.30. Una... Se va a tratar y se va a tratar todo el oro en el día. 13.30. 13.30. 13.30. Y hay colegas que no llegaron todavía y hay colegas maleducadas que cuando hay una entrevista gritan porque no tienen razón. El que verita es porque no tiene razón. Ahí está. ¿Qué van a hacer en la organización? ¿Qué van a hacer en la organización? ¿Qué van a comprar el mundo? 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 ¿Cuánto tuvieron? ¿Avanzamos? ¿Cuánto tuvieron salón? No, creo que 21. ¿Faltaron dos entonces? ¿Tiene faltar dónde? Aparte del ley de... Yo creo que no está ley de... No, no, no. No, no. No votamos. Los deles son 18 y 21. ¿A las 10? 13.30. 13.30. Ahora vamos a ir a firmar lo que establece el reglamento interno, pedir y entonces venía a sesionar. ¿Cuál se consumó entonces una violación en la Comisión Nacional? Se consumó la violación cuando varios algo resolucionados para ciegos. Entonces no nos equivoquemos. Porque si no, esto puede ser un precedente para que Santiago Peña después, seis meses antes de salir, en connivencia con el presidente del jurado, solicite y envíe otro nombre. Bueno, control de tiempo de cámaras. Entonces, Juan Carlos, 13.30 tendría que reanudarse la sesión o ya es una nueva extraordinaria? Esa parte no entendí técnicamente. Es una extraordinaria. Se convocó una extraordinaria a Roberto. La ordinaria quedó sin quórum. Son solamente 18, hacen falta por lo menos 7 personas más para poder hacer esta extraordinaria. Alicia Pucheta continúa aquí. Sí, espera. Está aguardando. Ella va a esperar hasta las 13.30. Si es convocada para el juramento y la consulta que le hacían los colegas a varios de los senadores, ¿por qué el apuro? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué luna a las 11 de la noche? ¿Por qué ya en la primera sesión? ¿Por qué no se espera algunos días? Y hacían estos comentarios, algunos fuera de micrófono, que hoy a las 4 se reúne el Consejo de la Magistratura para tratar las vacancias de jueces y fiscales que tienen que ver con la lucha contra el contrabando y también el crimen organizado. Bueno, Juan Carlos, estamos ahí, atentos. Vamos a ver si finalmente se da el quórum, la mayoría necesaria para que jure Alicia Pucheta, diuda de Correa. Siguiendo brevemente con el tema, qué complicado lo de Santiago Peña. Primero la hidrovía, luego el tema de Itaipú, luego también el tema de la finca 916, después el escándalo Barchini-Itacumbú y ahora de vuelta esto, todo en menos de 100 días. Esto es lo que vivimos hoy en día. Hablando de vivir, la gente está muy preocupada por el precio del tomate. Claro, porque esa microeconomía es la que nos toca el bolsillo todos los días. Mariano, ¿tenemos algo positivo para la gente? Sí, no. ¿Cómo te va? Adelante. Marcelo, querido, atención, señores, porque es momento de anunciar que el tomate que encontrábamos a 18.000 el kilo, ahora bajó. Acá está el precio. ¿Saben cuánto queda, Marcelo? Hoy, acá en el mercado número 4, Asunción. Sonido de fanfarria. Exacto, probablemente el dato más esperado, señoras y señores. Ahí está. 10.000 guaraníes el kilo, hermano querido. Es una rebaja, efectivamente. Porque lleva a estar 18.000, lleva a estar el tomate. Leti, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo están? Sí, ahora bajó muchísimo el tomate de 18, bajó ahora 10.000 guaraníes. Se está moviendo, sintieron un poco cuando subió el precio. Claro que sí, imagínate, cuando estaba 250.000 la caja, 4 cajas de tomate, ya un millón. Casi llevó todo, no es la capital, solamente en tomate, nomás lo llevó todo, no es la capital. ¿Y la gente qué te decía para comprar? Llevaba uno, dos tomates, ya no lo llevaba, un kilo no llevaba más, dos kilos, sino que llevaba apenas, o muy a cuajas, más como dicen la gente. Se movía como uno espera. No, no, claro que no. No, luego. Entonces, ahí pueden ver ustedes, compañeros, los tomates que ya mantienen ese precio. Gracias, Leticia, voy a conversar acá con otros los vendedores. Hermano querido. ¿Va de la puerta, cómo está? ¿Más de cómo? Más y lo mitad y nada añan de tomate. ¿Lo cuesta? ¿O huequí pellejo? ¿O huequí pellejo? Sí, llame a 7.000. ¿7.000? Un kilo y medio, 10.000 de más. O a 7.000 de más. ¿De qué clase de tomate? Es perita, pero más chico. El otro es de primera, más grande, 10.000 el kilo. ¿Este es para economizar este? Así mismo, a 7.000, pero es más chico, perita, muchas peritas de tomate. 7.000 cualquiera lleva. Cualquiera lleva. Más barato, porque te conviene más. Un kilo y medio tiene y 10.000 más hay que salir. Y hay un paquete de 5.000. Piñaca, yo fui a la mitad cuando le decía 15.000, 18.000. No, no, ahí ya otras cosas. Ahora la gente ya lleva un poco de esto. Ya huequíma la gente de tomate. Ya huequíma ya. Gracias, hermano. Sí, gracias, gracias. Ha sido caminando. ¿Qué pasó? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están comprando? ¿Qué estás comprando, doña? Ahora le voy a buscar tomate por precio. ¿Tomate? ¿Estaba muy caro el tomate? Sí, demasiado caro. ¿8.000 llegó hasta ahora? Ahora bajó. Ahora bajó, voy a probar. ¿Sabe cuánto está ahora? ¿Cuánto? 10.000. 8.000. 8.000 nomás. ¿Vas a buscar de 8.000? A buscar de 8.000. Y ese es el rebusque de Marcelo, era venir, recorrer todo este sector, la parte de frutería, verdulería, aquí del mercado municipal número 4, donde la gente viene, recorre, busca ventaja. Y hay opciones, hay que tomarse el tiempo nomás, ¿verdad? Totalmente, Mariano. Por fin, una buena, como diría un querido amigo de Catulleguita, yaula, tallarín, puta, azúcar, bechano, ese guiso de arroz tan rico, bien rojo, la verdad, gracias a la baja de precio. Ojalá vaya bajando más todavía, incluso, si es que se puede, siempre cuidando también, evidentemente, la cadena primaria, que es la del productor. Mariano, muy amable por este contacto. Ya en instantes, más temas para ustedes. 12.52 minutos, seguimos en el noticiero de los paraguayos para hablar lastimosamente también de este padecimiento. Obras y zonas en pésimo estado en cuanto a obras públicas. Estamos hablando, y con esta información queremos dirigirnos ya hasta la zona de San Pedro, cruce Tacuatí, a apenas 6 kilómetros de ese lugar. Un puente ubicado sobre la ruta departamental 002, que une Tacuatí y Orqueta, está a punto de derrumbarse y se encuentra en estas condiciones. Pésimas, realmente. ¿Por qué? Hay algunas precarias señalizaciones, de hecho, que se pueden visualizar a través de algunos videos, no solamente del mal estado en el cual se encuentra este punto, sino también de señalizaciones bastante particulares. Ahí se puede llegar a observar algunos de ellos, que básicamente poco y nada alerta a los que circulan por esa zona. La capa asfáltica que ustedes están viendo, cuando tienen grietas. Y no solamente eso, en estas imágenes se observa como la estructura de la parte de abajo del puente se desprende de las varillas de hierro. Los camioneros que circulan por la zona son los más preocupados y son los que al fin y al cabo terminaron elevando la voz de reclamo, porque esto es un problema enorme y se convierte el sitio en zona roja, principalmente cuando ellos tienen que pasar con sus camiones en horas de la noche. La patrulla caminera ya emitió una alerta, hizo controles preventivos, informando a la ciudadanía también acerca de las problemáticas. Escuchemos lo que decía Eliseo Escobar de la patrulla caminera. Desde anoche que fuimos alertados por los usuarios de la ruta, inmediatamente nos acudimos al lugar a señalizar el lugar correspondiente con la patrullera, con los dispositivos de seguridad, para que podamos asegurar el tránsito en ese lugar. También usted, únicamente, o el lugar publicado. Así mismo también, ahora mismo estamos en contacto de comunicación con ellos y me informan que en lo más rápido posible están llegando en el lugar para su reparo correspondiente, para que así podamos asegurar el tránsito en ese trayecto. A pesar de la situación, hasta altas horas de la madrugada estuvieron haciendo los controles correspondientes de dicho lugar, tendiendo en cuenta que es una zona roja el lugar donde se corta el puente. Efectivamente, desde que nosotros fuimos alertados, nos quedamos con los personales en ese lugar para que podamos asegurar, porque sabiendo que en el lugar es muy oscuro, es muy peligroso por decir así, entonces estuvimos señalizando con la patrullera, con los dispositivos de seguridad y algunos vecinos que nos ayudó a colocar la rama de árbol en la calzada. Y un dato más, este lugar, este puente a punto de derrumbarse, se encuentra apenas a unos metros de otro que ya fue escenario de una tragedia. En el 2021, recordarán ustedes, en esa misma zona, sobre el arroyo Lorito, se ubicaba un puente en donde, lastimosamente, este terminó derrumbándose y acabando con la vida de cuatro personas. Así que mucha atención en cuanto a estas obras de la zona de Tacuatí. También queremos abordar otro tema relacionado a las obras públicas, pero que nos lleva hasta la zona de Cazapá, el distrito de Lima, específicamente de ese departamento, porque pobladores, trabajadores también, se manifestaron en contra de esta empresa Calditec Ingeniería, que está realizando obras públicas, pero no está pagando a sus funcionarios. Hay obras paradas y esto afecta a toda la cadena económica, porque, por un lado, la ruta no se termina, está así, en pésimas condiciones. Y muchos negocios que dependen de ese movimiento, de que los trabajadores hagan sus compras allí cerca, también se ven afectados, porque varios de los obreros quedaron con enormes deudas que ahora no pueden saldar porque la empresa no les paga desde enero. El primer problema es la zona de Calditec, es el pago. Primer problema. Sí, gente, gente, o de Pabla Morejoñe, pues tienen incumplimiento y conocimiento público. O sea que plata, la asunto, la asunto, ya se trayon la cadena de los bancos en Cazapá y yo. Esto es lo más parejido, tío. A partir de enero, no me están los cobrados. Esa es la pota, ¿no es tuyo? Más o menos, hay más de 60 familias. Hay una roba talla siempre. La obrera, pendeja, tú van a ver, te digo la ayuda y la progresión. Hago exigido, especialmente allá, no hay menos en contra de los obreros. Obreros y potaños cumplían 10 años. Hoy en unos cuantos más de tres meses en los cobrados. Y a todo esto se suma que en la misma zona, zona de Lima, departamento de Cazapá, algunos lugares están así. En estas condiciones, falta de construcción o terminación de algunos puentes, caminos, falta de banquinas, trechos, por donde tiene que circular el agua. Y esto, al no culminarse en cuanto a obras, termina generando todo tipo de inundaciones y la gente tiene que pasar en caminos que se encuentran en estas circunstancias. Pésimo. La información de último momento nos lleva a un video que ha llegado a nuestro equipo de producción y que denuncia el supuesto actuar inadecuado de efectivos del grupo Lince para con una persona que estaba regresando del trabajo. Aquí está encerrado en círculo el momento preciso en el cual la persona vestida de rojo fue rodeada por este grupo motorizado especial de la policía. Vemos a cuatro agentes del grupo Lince, dos de ellos mirando a un costado de la ruta, otro ya yendo a catear a la persona detenida. Siguen los minutos, empiezan a conversar, todo se da en la vía pública. El muchacho venía con una remera de la albirroja y ya después lo van a encostar. Y ustedes vean acá el actuar. Tres de los efectivos Lince para un costado de la ruta y lo van a orillar a este muchacho. ¿Para qué? ¿Con qué intenciones? Hacia la muralla mientras que los demás quedan mirando en el sitio. Ahí se ve el movimiento del brazo, derecho y el izquierdo también. Y este joven denuncia de que fue agredido, golpeado físicamente por parte de los uniformados quienes después le dijeron, retírese, o si no, y ahí vétan en día el aporte. Esta persona se comunicó con nosotros y dijo, quiero que viralicen el video porque yo venía de mi trabajo. Se caneó, quería llegar a casa. Me detienen, les doy todos los documentos, no hay nada irregular en mi biciclo, yo no tengo antecedentes, pero se quedan allí y luego de onda, dice él en el texto, me golpean y después me tengo que ir a casa. Y él se quejaba y decía, pero ¿por qué nos salen a buscar a los motoasaltantes, a los delincuentes, por qué nos ataca a la gente de bien? Esto debe llegar a la instancia correspondiente y saber quiénes formaban parte de este grupo de uniformados, por qué actuaron así. Y si algo se hizo mal, acorde a la denuncia, se pueda también instruir sumario como corresponde. Gracias. 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 Gracias.